Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en la alfa, oh yeah, del, bueno de lo que vendría siendo de este mapa de survival, pero también de aventura y también de skyblock. Así que bueno, espero que os mole mucho, 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 mucho y para comenzar me voy a suicidar, ¿por qué? Porque tengo demasiada vida, niveles y demás y no se me había guardado esto bien. Vamos a reaparecer, reaparecemos en un punto donde yo no quiero reaparecer, pero bueno, ya lo corregiré. Vamos a ponernos el gamemode 1 o el, lo que viene siendo lo mismo, el creativo. Vamos a volver ahora ya de paso al survival, uy, tonto, tonto, al survival, ahí está. Y ahora nos vamos a quitar del F5 y vamos a quitar unas cuantas cosillas. Por ejemplo, vamos a quitar, me cago en panini, Pablo, espabila. Vamos a quitar este cofre, que de momento no es necesario. Aquí se supone que estaría todo. Y bueno, aquí habría bastantes cosas. En primer lugar vamos a poner un spawn de Blaze, ¿vale? Porque es lo primero que nos encontraríamos en este mundo. Unos cuantos Blaze, amigos. Vamos a poner uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, porque YOLO. Y, ¿os parece muchos? Nah, no son tantos realmente. Habría un spawn, como digo, ¿vale? Así que, ojito, cuidado. Muy bien, esto lo quitamos y nosotros empezamos en 0, así que, venga, vamos a ello. A ver si espabilo. Y ya está. A ver, y tras ver a esa peña, yo lo primero que haría sería eso, ¿no? Aquí vemos que hay un poquito de madera, aunque no es que se vea muy bien, pero se ve lo suficiente. Lo suficiente. Vamos a quitar esto también. Vamos a pillar toda la madera que hay. Y vamos a ver cómo hacemos esto. Vale, vamos a cavar aquí a ver qué hay. Ah, pues mira, hay tela de araña, pues no me interesa cavar debajo de mí, ¿no? Creo yo. A pillar la madera, que toda es importante. Y no tenemos mucha madera, como podéis observar. Así que la madera es un recurso ahora mismo bastante importantísimo, de primer nivel. Muy bien, tenemos todo esto, así que vamos a hacer rapidito lo que vendría siendo una mesa. Unos palos. Y cuidadito. Madre mía, qué miedo da el zombi ese que parece que se está tirando a piscina de cabeza. Vale, vamos a poner esto, por ejemplo, aquí. Y vamos a crearnos ya lo que vendría siendo que una espada o mejor una pala. Pues una pala. La verdad que aquí la clave es la pala, porque con la espada no vas a hacer mucho. Irás, Pablo, ¿por qué no vas a hacer mucho? Pues porque no vas a hacer mucho, crack. Vale, así que nada. Vamos a cavar por aquí. Mira, esto lo podemos cavar. Son bolitas de nieve, así que todo esto es interesante. Vamos a pillar esto también. Vale, vamos a pillar este también ya de paso. Y vamos a ir con bolitas de nieve. Como veis. Como veis, no pasa nada porque simplemente nos escondemos aquí. Y, cuidadito, porque esto está que arde. Uy, 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 uy. Vale, cuidadísimo, ¿eh? Tenemos 16, 16. Uno, dos. Dos y medio. Vale, dos y medio de momento. Por ahí nada. Uno, dos. Cuidado, ¿eh? Dos. Uno. Y dos. Vale, de momento vamos más o menos bien. Vamos a pillar un poquito más ahora. Esto ya lo leeremos otro día. Porque ahora mismo, igual, el cartel este dice lo que tiene que decir, ¿eh? Igual. Vale, por aquí, ¿qué pasa? Vale, no pasa nada. Tranquilidad en las masas. Vale. Van cuatro, creo. Cinco. Seis. Y siete. Muerto. Perfecto. Siguiente. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Y creo que muerto también. Vale, vamos a ir a esa zona primero. Tengo muy poca tierra, pero bueno, la suficiente como para llegar incluso, ¿no? Yo creo. Así que... Así que nada. Mira, me la juego un poco porque estoy yo que me la juego. Vamos a ponernos... Ay, es verdad que esto no terminé yo de ponerlo. Qué molesto, ¿no? Qué molesto. Bueno, vamos a irnos al creativo un momento. Vamos a pillar escaleras. Vamos a pillar dos porque sé que esto mismo me pasa en esta. Ahí está. Ahora sí, amigos. Vale, vamos a quitarnos del creativo rápido. Bien. Y fijaos, tenemos una vara de Blaze. Una solo, pero hemos conseguido una al menos. Y los otros Blaze parecen que han muerto. Pero bueno, se supone que aquí habría un spawn. Aquí tendríamos esto donde voy a... Iba a decir duplicar, pero obviamente no puedo duplicar. Así que me voy a poner otra vez en creativo para duplicar esto. Que hay 3 por 9... 3 por 3, 9. Perdón. Más 9, 16. Así que pillamos estos 16. Como en el otro también va a haber 16. Son 32 en total. Luego, palos. Hay 8. Así que nada. Ponemos 8. Vale. Esto así. Esto asá. Y luego tenemos un caparazón que vamos a pillar dos. Porque en el otro, pues, lo he dicho, ¿no? Es idéntico. Ahora, tendríamos que pillar un cofre. Yo lo pillaría un cofre fácilmente. Cofre. Así que, bueno, mira. Esto lo pongo así y ya estaría. Vale. Pues ya estaría, gente. He pillado todo esto. Lo de ese cofre. También lo he pillado porque es exactamente igual. Y... Uy, chaval. Y, además, he conseguido piedra. Piedra. Piedra la cual ahora voy a poder hacer esto. E irme por aquí perfectamente. Colocar lo que yo quería. Y herirme. Herirme porque soy muy crack. Vale. Y ya está. Estupendo. Muy bien. Un poquito de daño. No está mal. Ahora ya podemos leer con más tranquilidad. Y también podemos craftear un poquito. Por ejemplo, hacernos un hacha. Pongamos. La pala la tenemos todavía. Importante este recurso. Vale. Vamos con la pala. Yo que sé. Podemos pillar un poquito más de cosas. Igual si pillo más este bloque. O este otro. Es más interesante. Porque como que consigo mucha más nieve. Si no la tiro. Claro, Pablo. Si no la tiras. Pues igual consigues más. ¿No? Vale. Guay. Yo creo que ya tengo nieve de sobra. Pero podríamos intentar pillar más. Y todo el rollo. Vale. Vamos a quedarnos esto por aquí. Esto por acá. Esto blaze. Pues mira. Podemos hacer ya polvo de blaze. Y. A ver. Todo esto no estaría, gente. ¿Vale? Así que venga. Vamos a continuar. Aquí hay unas telas de araña. Así un poco curiosas. Pero bueno. La cosa es que no miremos atrás. Todo esto sería así. Más o menos. Luego este. Sería. También. Yo que sé. Así. Perfecto. Luego otro más. Otro más. Otro más. Y ya estaría. Muy bien. No. Ya estaría. No. Realmente me faltaría uno. Que sería ahí. Vale. Perfecto. Y me sobra 12 de piedra. Muy bien. Esto se abre. Se cierra. Y ahora. Tenemos aquí. Bueno. Antes de nada. Felicidades por llegar. Pasa y mira tu hogar. Y. Bueno. Nos daría recompensita aquí. Quizás comida. Y ahora veríamos. Estos malditos blaze. Los cuales. Lógicamente. Me quemarían. Mierda. Me he dado yo solito. Estoy muerto. Estoy muerto. Antes lo hice. Antes hice todo esto, gente. Y lo hice. No me dieron ni una. Lo esquivé bien. Porque me centré en esquivarlo. Y el momento que me he centrado. En mirar. Porque había un momento que no estaba echando más bolitas de nieve. Y es que esto lo tenía libre. Y el momento que me he centrado. En mover la ruleta. Para ponerme. Se me fue. Pero bueno. Mueres. Da igual. No pasa nada. Tus objetos nos pierdes. Están aquí. Luego vuelves. Y ya está. La cosa es que reaparecerías ahí. ¿Vale? No aquí debajo. Eso es una putada. Pero bueno. Eso es cambiarle el spam. Que se supone que no es complicado. Aquí sigue habiendo más plays. Porque lo he intentado unas cuantas veces. Y aquí tenemos. Pues nuestro hogar. ¿No? Como ponía el letrerito. Bien. Aquí tenemos reglas. Uno. El juego debe estar en difícil. O en extremo. Si tienes huevos. Lo cual no recomiendo para nada el extremo. Pero bueno. No vale estar en creativo. No rompas nada. Excepto. Tierra, nieve, piedra, roca. Cuatro. Rompes, pawns. No te beneficies. Cinco. En cada isla hay desafíos y recompensas. Y reglas extras. Seis. No usar mods o trucos que te ayuden. Diviértete. Siete. Ocho. No rompas nada avanzado. Y explorando. Perdón. No rompas nada avanzando. Y explorando. Conseguirás los recursos. Tendría que poner otro cartelito más. Me cago en Panini. ¿Dónde? Bueno. Aquí ponemos si puedes. Sube un vídeo pasando el mapa. Pero publicita mi canal. Soy Don PJC en YouTube. Twitch, Twitter, etc. Vale. Bueno. Aquí tenemos horno. No sé qué. No sé cuánto. Y aquí tenemos una cosita que es una vaca. Y aquí una aldea. No se supone. Vale. Lo primero. Aquí que tenemos. Pues mira. Tenemos todo esto. Donde podemos pillar patatas. Igual aquí me he pasado de pobre. Igual aquí debería colocar todo esto de patatas. No. Yo creo que cuatro patatas normales. Y dos patatas venenosas. O las patatas venenosas las quito. No sé. A lo mejor dejar una patata venenosa simplemente. Bueno. Lo que sé es que aquí hay un hacha que podríamos pillar. Así que guay. También tendríamos semilla de calabaza y sandía. Así que también guay. En fin. A ver. Esta es mi única vaca. Almúdena. Que lleva mi nombre. Que lleva el nombre de mi difunta mujer. Y me ha consolado durante un buen tiempo. Vale. Almúdena. Ojalá vivas. Espero que ningún mamón te cocine. Ok. Y luego por aquí tenemos. ¿Qué más? A ver. Ya no queda esperanza. Lo voy a leer mejor. Ya no queda esperanza. Los monstruos del Olimpo han entrado. Solo me queda proteger a los que más amo. Y recluirme para no hacerle daño. Ojalá algún día alguien la cura encuentre. Elige a un aldeano zombie que hará del dueño de esta isla. Entonces tú haces así y sale un aldeano. Y bueno. A ver. Te lo puedes cargar si no te gusta y tal. Pero lo suyo es que. Lo suyo es que. A ver. No lo hagas todo el rato. Porque si no. Pues ¿Qué pasa? Que pillas. Que pillas comida zombie. Y tampoco es plan. ¿Vale? Porque con la zombie. Blah, 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 blah. Con la comida zombie. Pues puedes pillar unas cuantas cosas. En fin. Aquí tenemos otro cofre. Con una asada. Y te está diciendo. Ey. Tienes una asada. A lo mejor deberías cultivar lo que te he dado. De semillas. Luego aquí tenemos un caldero. Que no está lleno de agua. Tiene un sorbito dado. De un frasco. Con lo cual. Si consigues un cubo. Eh. Pues. O te haces un cubo. Lo que sea. No vas a poder. Eh. No vas a poder llenarlo. ¿Vale? Eso solamente da para dos frascos de agua. A no ser que eches un frasco de agua aquí. Y entonces ya si tendrías un cubito de agua. Lo cual. Ah. Habría que verlo. ¿No? Porque igual hay un frasco de agua más adelante. Pero. La cosa es que aquí. Eh. Si hay un desto de pociones. Con el polvo de blaze. Pues ya puedes calentarlas. Y todo el rollo. ¿No? Bien. Por aquí tenemos esto destruido. ¿Por qué? Pues porque esto está en reformas. Malditos monstruos. Así en plan enfadado. Ahora podemos comprender que el aldeano. Eh. Bueno. Enfermó. Y para no herir a la vaca. La encerró. Él se encerró también. Y. Eh. Pues ya está. Y esperó a que. A que. A que terminara de enfermar. La cura. Alguien la encontrará. Que ese es nuestro objetivo. Encontrar la cura para el ciudadano. Si queremos. Porque nos puede otorgar cosas interesantes. ¿El qué? Pues no tengo ni idea. La verdad. Porque obviamente es aleatorio. Así que ahí hay un poquito de suerte. Pero bueno. Luego aquí hay spawn de zombies. Y spawn de arañas. ¿Por qué? Porque un creeper loco. Ha hecho el ala. El ala. Agbag. Y bueno. Salto de aquí. Se ha suicidado. Abriendo una grieta. Y haciendo que los zombies. Y las arañas entraran. Y bueno. El. El. El ciudadano. El aldeano. Pues se lo ha cargado con el hacha de. De hierro que tenía. Y se lo ha cargado de forma fantabolosa. Pero. Eran tantos que al final. Eh. Un zombie le mordió. Lo contagió. Y bueno. Pues se fue hacia abajo. Y ya está. ¿No? A morir tranquilo. Vale. Luego seguimos por aquí. ¿No? Eh. Con esta trampillita. Y encontraríamos esta zona. Zona donde teníamos. Un césped. O sea. Cuatro de césped. El cual podemos unirlo con. Lo que hayamos quitado de ahí. Que podemos quitar muchísimo más. ¿Vale? O sea. Ahí hay un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis por. Pongamos. Que a lo mejor serían incluso siete. Pero no. Pongamos seis. ¿Vale? Seis por seis. Más o menos. Seis por ocho. Una cosa así. ¿Vale? Habría un stacks. Yo creo que. O casi. Un stack de tierra. Lo cual es más que suficiente. Bien. Ahora tendríamos dos zonas. Las cuales. Voy a hacerlo en creativo. Porque tampoco es plan de. Enseñaros todo esto. En survival. Bien. Tendríamos. Esto de aquí. Pablo. Puedes. Hacer el favor de entrar. Colegui. Vale. Como digo. Muy bien. Muy bien. Joder. Ay señor. Como. Odio hacer esto. Puerta. Es que para eso la podría haber quitado antes. Pero bueno. Da igual. El caso. Puerta. Ahí no. Aquí. Vale. Aquí habría. Una bruja. Y un esqueleto. Pero esto ya lo he probado yo. Luchando. Y es bastante jodido. ¿Vale? Así que cambio de plan. Creo que aquí habría un spawn de. Dos spawn. Uno de. Arañas quizás. Y otro de arqueros. O uno de zombies. Y otro de arqueros. Por ejemplo. Yo creo que. Aquí zombies. Y aquí arqueros. Yo creo que podría molar. Voy a olvidar. Luego. ¿Qué hay? Chaval. Se me tenía que olvidar. ¿Qué hay aquí? Pues aquí debería yo poner un. Ah. No está puesto. Ah no. Sí está puesto. Esto aquí está el barril. Que no lo veía. Dos frascos de cristal. A casualidad. Lo dudo. Y un cubo de agua. Bueno. Sin agua. Luego dos de esmeralda. ¿Para qué? Por el tema del. Del ciudadano. Así que. Importante eso. Bien. Luego. Por aquí. No sé para qué. He bajado de esa forma. Porque. Ahora me iba a costar más. Bien. Aquí tenemos un stand de pociones. Y aquí tenemos. Pues. Dos esmeraldas. Simplemente porque tenemos lo de las pociones aquí. Aquí quizás podría haber una bruja. Para que sea todo más complicado. Y un zombie. Yo que sé. Por ejemplo. No lo sé. Ya veríamos. Vale. Pero una bruja es bastante chunga. La verdad. Y necesitamos comida. Así que. Esto. Todo esto. Se haría en media hora. Todo esto que hemos hecho aquí en 16 minutos. Tardaría una media hora o 40 minutos. Porque también tendrían nota que esperar a que se hiciera aquí. Polvito de. Polvito no. Calabaza. Sandía. Y todo el rollo. Que además. Al matar a los esqueletos que hay aquí. Algo de polvo de hueso. Deberías obtener. Así que. Vamos a ver. Lo suficiente. Como para acelerar muchísimo. El tema de los alimentos. Bien. Una vez. Una vez hecho esto. Tú escalerías por aquí. Subirías, subirías, subirías. Hasta llegar aquí. Aquí habría más trampas. Y más cosas. ¿Vale? Si eres un Yorika. Puede volver. ¿Vale? Te doy aquí la oportunidad de que puedas volver. Si eres un Yorika. Si eres un valiente. Pues deberías hacerlo todo. Del tirón. Pero bueno. Aquí habría spawns. Allá abajo. Igual también habría un spawn de arañas. Quizás. Sí. Yo creo que sí. Aquí hay más spawn. Aquí hay más spawn. Aquí habría uno en concreto. A lo mejor uno solo. Aquí habría otros dos spawns. Uno aquí y otro aquí. Luego seguimos. ¿Vale? Como veis. Estamos yendo por las orejillas del creeper. Que no tiene. Pero ya me entendéis. Y luego llegamos aquí. Donde habría siete creeper. No, no, no. Aquí no va a haber ningún creeper. Curioso, ¿no? En la zona del creeper no va a haber creeper. En fin. Luego tendríamos aquí arriba. Y aquí arriba arqueros. Y aquí abajo zombies. O arañas. O lo que sea. Pero eso. Arriba me gustaría que haya zombies. Luego aquí tenemos trepa. Pero sin ayuda. Serás capaz de hacerlo a la primera. Tenemos un cofre aquí importante. Este tipo de cofre va a ser porque va a tener objetos muy buenos. ¿Vale? Así que nada. Subimos por aquí. Tenemos aquí otro cofre con... Mira cuánto bambú. Con todo este bambú más el hilo. Que es el justo. Si no me equivoco. Te puedes hacer lo que vendría siendo. O lo que viene siendo un... Unos andamios. Unos andamios los cuales... Ay, ¿puedo ir por aquí? Qué bien. Unos andamios los cuales pueden ir desde la cabeza esta. Desde la trampilla. Desde aquí o desde la nariz. Hasta ahí arriba. Hasta los pies. Y eso pues te acelera mucho cuando subas. Pero el caso es que... Felicidades. Aquí tienes tu premio. Ahora a trepar. ¿Serás capaz? Vale. Igual esto lo cambio por el especial. ¿Vale? Igual debería cambiarlo o algo así. Y no poner ahí ningún cofre. No lo sé. Ya veremos. Aunque este está lleno. Así que... En parte no lo sé. En fin. Es por la mañana. Estoy con un poquito de sueño, gente. En fin. Subimos. Y llegamos al árbol parkouriano. Árbol parkouriano porque va de parkour. Vale. Vamos a ponerlo de día esto. Para que veáis mejor. Time set. En día. Muy bien. Ahí está. Así se ve un poquito mejor. Y obviamente hay que saltar de aquí a aquí. Hemos hecho un buen salto. Ahora habría que saltar de ahí a ahí. Pero pongamos que... No somos capaces y nos caemos. Bueno. De verdad, tío. De verdad me he quedado parado. O sea. ¿Cómo es esto posible? ¿Vale? Nos quedamos otra vez. Ah, es porque no he caído bien, ¿no? Puede ser. O es por el creativo. No creo que sea por el creativo. Ahora sí. Habéis visto primero que esto amortigua la caída. Lo podría poner en survival, ¿vale? Pero paso. Y... Bueno. Pues eso que amortigua la caída. Vale. Ahora el saltito sería... Pues por aquí se llegaría más o menos fácil. Luego de aquí sería allí. Porque por aquí no se puede. Obviamente se puede hacer trampa. Ponerte una mierda esta sin subir, ¿no? Pero lo suyo es que no. ¿Vale? Es un árbol de parkour. Luego continúas por aquí. Te pierdes a lo mejor un poquito. Y aquí tienes una zona para llegar de aquí a allí. Que ya es un poquito más compleja. Y de aquí a allí. Que tampoco es tan compleja. Que es... Ay, que mal he saltado. Es más fácil de lo que parece. ¿Vale? Ahora. Antes lo hice. Es que antes grabé otro vídeo. Lo que pasa es que me llevó una hora y media de capítulo, gente. Y dije no, no, no. Porque lo hice todo. Todo completamente en... En survival. Todo. Y llegué. Bueno. Ahí había brujas. Y ahí me mataron. Pero por eso dije que no. Ahí tengo que reducir la dificultad un poco. Porque... Y poner más cosas de comida quizás. Pero sobre todo el ser paciente para poder alimentarme. Porque ese era el problema. La falta de alimentación. Pero bueno. En fin. Llegamos aquí fácil. Hay un cofre escondidito. Con recompensas así en plan interesantes. Pero chorras. Ya me entendéis. A lo mejor una semilla o algo. Que en esta ocasión puede ser interesante. Vale. Luego tendríamos este salto. Como veis. Si nos caemos. Llegamos ahí. Así que no nos pasa nada. Y si de aquí nos caemos. Pues llegamos ahí. Lo explico más que nada. Por si no me caigo. Cosa que acaba de ocurrir. Pero por poquito. Porque la verdad. He arriesgado demasiado. Pero bueno. La cosa es que. Llegamos aquí fácil. Y bueno. Por aquí arriba no se puede ir. Aunque parezca que sí. Pero no. No se puede ir. Así que habría que bajar. Y en esta zona. Que igual pongo algo de iluminación. Yo creo que sería interesante. Pues puedes. Quedarte en esta zona. Esto romperlo. Y hacer. ¡Wiii! Y ya está. Y si no lo haces a la primera. Pues siempre puedes trepar por aquí. ¿No? Vale. Una vez hecho esto. Aquí intentarás encontrar. La manera de cómo acceder. Cosa que puedes hacer. Yo creo que desde aquí. Así que esto lo vamos a quitar ya. Y no sé si aquí también lo vas a poder hacer. Bueno. Yo creo que no. Yo espero. Y deseo que no. Vale. Vamos a ponerlo eso así. Para eso. Para por si acaso. Ah. Y aquí lo mismo. Que aquí hay. Aquí pensé en poner un secretito. Un de estos secretos y tal. Pero personalmente. Pues. Pues no. Ni punto. Ya está. Tapado. Vale. Lo dicho. Una vez aquí. Pues lo único que tendrás que hacer es. Muy bien. Caerte. No me he caído en la vida. En ahí. No me he caído en la vida. Ah. Muy bien. Y ahora te caes fuertemente. Vamos a ver Pablo. Se puede hacer corriendo. Vale. Así que. Tranquilo. Bien. Perfecto. Es que no lo he hecho corriendo. Las dos veces he intentado saltar. Pero bueno. Haces así. Luego llegas por aquí. Llegas por aquí. Luego llegas por aquí. Por acá. Por aquí. Para acá. Y ya está. Y ya hemos llegado al. Bueno. A esta zona de arriba. Espero que hayas llegado hasta aquí con K. Sin hacer trampa. Es porque no cabía. Vale. Bien. Entonces llegamos. Subimos. Pin, pan, pum. Tenemos a este zombie. No sé si lo he dicho antes o no. Pero esto parece que esto es. Eh. Que sigue el árbol subiendo. Y ha sembrado un zombie que pesaba tanto. Que al final. Se ha echado para abajo. Vale. Si lo veis. Es como una especie de cereza. ¿No? En fin. Que soy gilipollas. ¿Vale? También es eso. Pero bueno. Ahí la imaginación. Entonces entramos aquí. Aquí habría dos spawn. Arañas y esqueletos. Es lo que más me gusta. Y luego. Eh. Dentro. Habría sobre todo. Eh. Quizás alguna araña. Que otra. Eh. Arañas también venenosas. Eh. Más adelante. Y. Eh. Algún enderman. Podría haber también. Algún esqueleto del nether. También habrá. Pero ya eso casi al final. Y zombies. Muchos zombies. Vale. Ahí sí. Obviamente creeper no va a haber ni uno. Vale. En total. Hay cofre especial. Eh. O sea. Un cofre especial. Tres barriles. Y cuatro cofres. Hay también des spawns. Cuatro palancas. Las cuales activan trampas, cofres, puertas secretas. Hay dos puertas secretas. Muy bien. A ver. Reglas. No rompan nada. No construyas. Rompe los spawn. Bienvenido al insten intestino del zombie. Intenta no morir. Hasta completarlo. No podrás salir. Puedes perderlo todo. Eh. Haz copia. Vale. Aquí te dice ya que hagas copia. Así que. Perfecto. Son veinticinco minutitos. Vamos a continuar. Vale. En primer lugar. Mira. Aquí tenemos un. Un barril. Perfecto. Vamos a ver que más tenemos. Aquí tenemos. Vamos a hacer que sea de noche. Por cierto. Vamos a poner que sea. Ahí. Muy de noche. Y. Para que veáis que se ve. ¿No? Lo he comprobado todo. Aquí tenemos un spawn. El diamante va a ser spawn. ¿Vale? Spawn de lo que sea. Aquí tendríamos un barril secreto. Aquí un cofre que no se puede abrir. Porque habría que accionar algo. Aquí tendríamos otra cosa. Eh. Mira. Aquí hay una palanca. Que si la activamos. Escuchamos justamente algo por aquí. Y. Anda. Tachán. Ya se puede abrir. Así que. Bueno. De momento lo dejamos así tal cual. Luego. Por aquí. Que tendríamos. Tendríamos más spawn. No tendríamos más nada. Por aquí. Uy. Que pone aquí. Yo no le daría la palanca. Pues. Puede ser. Pueder. Pueder. Eso lo tengo que cambiar. Puede ser una trampa. O no. ¿Vale? Así que vamos a darle a la palanca esta. Pero me voy a retirar un poquito. Por si es una trampa. Ahí. Tachán. Sí. Era una trampa muy muy locuela. ¿Puede abrir el cofre? ¿No? Y si le doy otra vez. Tampoco. Vale. Pues. No sé cómo. Habría que quitar el spawn. Y ya está. Aquí que tenemos. Anda. Mira. Una. Una palanquita. Uy. Se ha abierto algo por aquí. ¿No? Por el sonido. A lo mejor es el cofre. Anda. Pues ya podemos darle al cofre. Genial. Vale. Perfecto. Lo cerramos. Luego. Por aquí. ¿Qué más tenemos? A ver. A la izquierda. Mira. Un spawn. Perfecto. Lo rompemos. Y tal. A otro spawn. Vale. Lo rompemos. Tal. Luego por aquí. Uy. Aquí tenemos una especie de muro. Daría antorchas. Vale. Antorchitas. Me cago en pan y bien. Daría antorchitas para que el jugador pudiera ponerlas. Vale. Así que bueno. No habría tampoco muchos problemas. En el caso es que por aquí yo no le daría por dos. Aunque puede activar algo. Ojo. Puede activar algo. Luego por aquí arriba tienes el mejor cofre. Solo se abre con una combinación. Aquí está. Que ya está abierto. Porque sé que lo tengo que invertir. Ahora mismo el. Ahora mismo lo tendríamos que cerrar. Para que en el futuro sea abrir. Pero bueno. Da igual. El caso es que aquí tenemos diamante. Y por aquí. Bueno. ¿Qué tenemos? Pues vamos a comprobarlo. Fijaos lo que tenemos. Vale. Vamos a poner. Bueno. Vamos a poner el creativo. ¿Vale? Vamos a dejarlo en creativo. Esto no se le puede dar. Porque es un cofre simplemente señuelo. No se va a poder abrir nunca. Y yo no lo haría. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa si le doy. ¡Ah! ¡Mierda! Ja, 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 ja. Pringao. No sé qué. Date prisa. Yo pillaría el cofre. No debes robar nada. ¿Vale? Pues yo que sé. Vamos por ejemplo a pillar esto. Vamos a pillar diamante. Y vamos a pillar bloques. ¿Vale? Fijaos cuántos bloques de slime hay. Vale. Vamos a hacer esto así. Y ya está. ¿Vale? Y esto así también. Y esto así. Vale. Ya está. Vale. Vamos a ponernos en survival. Vamos a ponernos en creativo. Vamos a ponernos otra vez en survival. Y vamos a irnos para acá. La verdad es que lo he hecho bastante mal. Bastante lento todo. Pero. Vale. Perfecto. Como veis. Como veis. Puedo dejar prácticamente. Todo lo importante. ¿Vale? Y mira el tiempo que me da todavía. Para ponerme en creativo. Terminar de ahora. Ahora he caído. Habéis visto, ¿no? Da bastante, bastante, bastante tiempo. Así que en ese sentido. Bastante guay. Vale. Estupendo. Vamos a quitar todito. Porque no me interesa realmente. Así que. Ya estaría. Simplemente eso. Esto lo vamos a tirar. Vale. Al final creo que me he quedado con muchas cosas. Pero bueno. El caso es que. El caso es que. Como veis. Nos caemos. Y no pasa nada. Ahora. Desde aquí. Como habríamos pillado. El tema del bambú. Que estaba arriba. Y todo el rollo. Pues. Lo hemos podido guardar en el cofre. No lo habríamos perdido. Y entonces. Desde aquí. Podríamos. Fijaos. Simplemente voy a hacer. Y voy a subir. Simplemente. Y con. Los andamios. Podríamos acceder. Hasta los pies. Prácticamente. Como veis. Hasta aquí. Entonces. Con voltearnos un poquito para acá. Y otro poquito para acá. Llegamos. Y ya estaría. ¿No? Guay. ¿No? Gente. Guay o no guay. Bien. Perfecto. Volvemos a intentarlo. Esta vez. Siguiendo consciente. Que ahí hay una trampa. Muy chunga. Y que bueno. La trampa ya está accionada. Así que. En parte. Que a ver. Que yo como soy un crack. Pues yo puedo hacer esto. Vale. Lo hice la otra vez. A la primera. Me cago en panini. Y ahora no lo hago. Y ahora tampoco. Ni a la segunda. Tío. Tío. De verdad. Ay. A lo mejor no puedo darle. Voy a ponerme con la mano vacía. Por lo que sea. No. No. Si es que si eres inútil. Eres inútil. Pablo. Si eres inútil. Eres inútil. Vale. Una. Dos. Y tres. Vale. Pues. No lo has conseguido. Me cago en panini. Colega. Que. Torpe. Y yo tío. Pues esto. Os lo prometo. Que no le doy. Tío. Que torpe. Y yo. De verdad. Que esto lo hice a la primera. Tío. Nada. Que no. Que no. No acierto. Que no acierto. No sé por qué. No. No acierto. Tío. Que no acierto. Me cago en panini. Chaval. Ya. Me estoy cabreando. Con la tontería. Esto es una gilipollez. Vale. Esto no se tendría que hacer. Ni nada. Pero. Pero tío. De verdad. Porque no. No le puedo dar. Coño. Y bueno. Para activarla. También se puede activar. Así. Pero es que. Que torpe. Colega. Tío. Es que me pongo muy nervioso. Es que me pongo muy nervioso. Tío. Que no le doy. Que no sé si. Que no. Coño. Entre que me choco. Vale. Ahora un poquito mejor. Pero. A ver. Yo lo hice a la primera. Tío. Ahí está. Colega. Eso es. Vale. Pues nada. Esto está así. Y. Esto se sigue abriendo. Vale. Obviamente. Pero bueno. Esa hay que tenerla. Activada siempre. Una vez. Que. Hemos visto esto. Bueno. Aquí hay una. Pasarela. La cual. Pues habrá que encontrar. Una especie de. De pala. Uy. Mira. Una palanca. Vamos a pulsarla. Pues ya está. Abierto. Vale. Llevamos 32 minutos. Así que date prisa. Vale. Por aquí tenemos. Más. Spawns. Por aquí tenemos. Otra palanca. Y más spawns. Fijaos. Activa o explota. Venga. Me la juego. Ni activa. Ni explota. Eso significa algo. No gente. Eso significa algo. Otro spawn. Por aquí un cofre. A estas alturas. Literalmente. Tendría mucho cuidadito. Y tanto. Tanto que sería así. Podría poner una trampa aquí. Para que te caigas. Pero la verdad es que te he bajado. Tengo mucho restona. Así que tampoco voy a poder. En fin. Se abre. Y se abre el cofre. Guay. Luego por aquí. No tenemos nada. En fin. Volvemos. Uy. Una palanca. La hemos visto. La hemos visto. O sea. Igual. Viniendo para acá. No la vemos. Pero luego. Luego la vemos. Es que la tenemos que ver por fuerza. A no ser que bajemos mucho la cámara. Pero si la mantenemos. Mira. Esto es el centro. La cámara. Lo vemos. Y con un poquito. También se ve. Así que. En fin. Que si le damos. Se abre la pasarela. Vamos a abrirla luego. Porque os voy a decir ahora. Como. Se abre. El cofre este. Que por cierto. No lo habéis visto. Creo al final. Vale. Arriba tiene un mejor cofre. Que es este. Si lo habéis visto. No creo. En fin. Que sería un cofre con cosas increíbles. Yo que sea el mejor diamante. O algo. Vale. ¿Cómo se abre? Pues. Primero tienes que cerrar el cofre este. O sea. Que. Ojo. Primero cierras. Una vez cerrado. Como veis. Ya está cerrado. Ahora. Ahora. Y solo ahora. Ya puedes activar este de aquí. Fijaos. Que es una locura. Activa. Explota. Ahora. Si ha activado algo. Y una vez activado eso. Pues. Ya está. Ya puedes recoger tu recompensa. Se supone. ¿No? No. Perdón. Ahora. Ahora. Ojo. Ojo. Es una locura. Ahora debes volver. Otra vez. Y volverlo a activar. Gente. Este que había desactivado. Para activar el otro. Ahora este. Lo activa de nuevo. Y. Como habéis. Escuchado. Escuchad. Vale. Hay un. Hay un segundo. Vale. Hay un segundo. Esto está bien. Vale. Hay un segundo. Que antes no se escuchaba. Por lo tanto. El sonido es bastante importante. Ahora ya. Si que puedes hacer. Ahora si que puedes hacer nada. Ahora ya puedes recoger. Esto de aquí. Que ahora no se podrá recoger. Como veis. Porque. Que obviamente se ha sellado. Porque lo tengo que invertir. Vale gente. Pero. Ey. Ahí está. ¿No? Vale. Voy a. Voy a poner esto de nuevo. Como estaba. Que si no me equivoco. Esto debería estar así. Vale. Perfecto. 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 Perfectito. Ese no. Este no altera nada. Creo. Creo. No. Me parece que no altera. No altera nada. Algo si que altera. No. No. Alterar no altera nada. Pero bueno. Bien. En fin. Podemos continuar. Y continuaríamos. Como veis. Por esta puerta de aquí. Abriéndola. Bien. Prohibido romper la tela de araña. Ha llegado la hora del parkour. ¿Cuántas veces te caerás? Pues esto es súper gracioso. Gente. Vamos. Te mueres de la risa. Así que en primer lugar. Hablando de caerse. Te dejas caer. Aquí. Vale. Como veis. No me he hecho daño. Ni nada. Bien. Una vez. Pues vale. Podemos ir para arriba. He elegido para abajo. Así que nada. Terminamos de bajar. Y entonces aquí. Hay que crear un spawn de blaze. Que no sé si se romperán las telas de araña. Si es así. Pues igual arqueros. No lo sé. Ya veré lo que hago. El caso es que te los cargas. Y punto. Y ahora vendría el parkour. Parkour. Que como lo he hecho hace un poco. Porque estuve grabando. Creía que se me había quedado pillado el ordenador. Y era la tela de araña. Vale. Como he estado practicando un poquito. Porque lo he estado haciendo enterito. Me he enfadado un poquito también. Porque había algunas cosas que no me salían como estas. Pero que ahora. Ya me salen. De todas formas. Ahí está. No es tan fácil. Aquí no se puede llegar. ¿Por qué? Porque hay que ir hacia allí. Esto lo hice todo a la primera. Como debe ser. Ahora esto me cae una vez. Pero espero no caerme. Me cago en su prima. Vale. Habéis visto que me he hecho un poquito de pupa. Vale. Vamos a ponernos en creativo. Para no tener que. Ya me entendéis. ¿No? Tener que subir de nuevo. La verdad que lo he hecho todo bastante a la primera. Y ahora sí. ¿Vale? No estoy en creativo para nada. ¿Vale? Ahí me veis. Que puedo saltar. Bien. Entonces. Una vez pasado eso. Y he obtenido un cofre abajo del todo. Que no lo habéis visto. Porque no está colocado. Pero habrá un cofre importante. Especial de estos. De Ender. Antes. Mira lo que hay en la parte inferior. Luego sube. Así que mira. Si ha subido antes de bajar. Pues. Ya te lo dice aquí. ¿No? Bien. Podemos seguir subiendo. Y una vez a revista. Pues. Llegamos a esta escalerita. O a la otra. Da igual. Porque son simétricas. Y ya de aquí. Pues llegaríamos. Esta zona de parkour. Es súper complicada. Hola. Chaval. Ahora mismo lo he hecho. Más o menos. Ahora mismo lo he hecho. Vamos. Súper complicada. Tampoco. ¿Vale? Es más complicada. Que esa. Para mi gusto. Y ya estaría. Vale. Entonces. Ahí está. Si nos venimos por aquí. Pues. Simplemente habría que correr. Y saltar. En el momento. Exacto. Ahí está. Perfecto. Ahora. Esto habría que quitarlo. ¿Vale? Y una vez quitado. Pues ya se puede. Se puede saltar. Sin problemas. ¿Vale? Pero bueno. Ahí está. Se pasa por aquí. ¿Vale? El puente de la muerte. Que está hecho. Por cierto. Con hogueras. Llevamos 40 minutacos. Lo podemos bajar por aquí. Cuidadito. Estoy en creativo. ¿No? Sí. Vale. Me voy a quitar un momentito el creativo. Para que veáis todo. Completamente. Esto porque no puedo quitar. Ahí está. Vale. Y aquí como veis. Vemos agua al fondo. Así que bueno. Podríamos bajar con cautela. O podríamos bajar siendo yo. Que de todas formas. Si te caes. Como veis. No te mueres. Me la he jugado bastante. Pero como veis. No te mueres. Una cosa que quiero saber yo. Vale. Es tan difícil eso. No lo tenía yo del todo claro. Vale. Creativo de nuevo. Vamos a comer un poquito de... ¿Cómo se llama esto? De filete. Vale. Pablo. De filete. Filetito. 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 Vale. Esto fuera. Comemos. Comemos cuando te pongas en survival. Pero. Ok. En fin. Que el agua. Vale. Te podrías haber salvado con el agua. Así que no pasa. Y siempre puedes bajar más tranquilamente. Para eso hay texto de slime. Tierra y demás. Luego te vas a cagar con el parkour de arriba. Te vas a cagar. En fin. Como veis. Prohibido agarrar agua. O eliminarla. No usar truco de respiración. Con las antorchas. Y cuando rompas el spawn. Vuelve a subir. Postata. Bucea solo una vez. Vale. O sea. Que esto se tiene que hacer una vez. Abajo va a haber como zombie submarino. No sé lo que pondré. Pero eso. Zombie submarino. O algo así. Bien. Entonces. Tú bajas, bajas, bajas rápido. Pim pam. Pillas. Lo que haya por aquí. Que estará. No sé lo que será. A lo mejor antorchas o algo. Pero estará super suelto. Para que te lo tengas que pillar de una a una. Y aquí cargarte esto. Una vez que te cargues esto. Tendrás que subir. Empezar a ahogar. Y todo el rollo. Muy bien. Una vez dicho eso. Pues. Nada. Aquí vemos también. Oye. Hay un botón al lado del cuadro. Vamos a pulsarlo. Esto es un cartel. Que si os fijáis. Es prácticamente idéntico a lo de Pokémon. ¿No? Entonces lo pulsas. Y escuchad. Ahí. Pues abre la puerta. Final. Así que ya puedes subir. Si eres capaz. Y. Y. Jeje. Y ya. Pues acceder a la cabeza. De aquí. Del. Del colegui. ¿Vale? Así que nada. Todo esto se hace fácil. Entre comillas. Porque si eres un pringado como yo. Pues no lo haces. Pero bueno. Vamos a ponernos en creativo. Para no tener que hacer todos los parkour. Este. Es que no se me da del todo bien. ¿Eh? Este. Hay que hacerlo justo. Como veis. Y claro. Pues fastidia un poquito. Pero bueno. Ahí veis que lo estoy haciendo. Vale. Perfecto. Luego hay que tener cuidado con esto de aquí arriba. Si no me equivoco. No. Con esto de aquí arriba. No. Con este de aquí. Vale. Para ello. Saltamos hacia allí. Vale. Perfecto. Luego. Seguimos saltando. Seguimos saltando. Cuidadito. Mira arriba lo que hay. Que hay una sorpresita. Que lo hemos hecho muy bien. ¿Vale? Porque aquí la cosa es. Que se supone que. Bueno. Con chiles. Se supone que. Tú. Por lo general. Pablo. Si saltas mejor. ¿Vale? Por lo general. Si saltas antes. Es que ahora lo he hecho bien. O es que estaba en creativo. No lo sé. Vale. Es que lo estoy haciendo bien todo el rato. Me cago en todo. Y ahí me caí yo dos veces. Lo bueno es que si te caes. ¿Vale? Si te caes. Como ha pasado ahora. Pues más o menos caes aquí. Y si más adelante te caes. Pues tienes al final las esquinas cubiertas. Y todo el rollo. ¿Vale? Está todo pensado. En fin. Que aquí se llega fácil. Luego vas a la otra zona. Que la hice la primera. Pero ahora se ve que no. En fin. Vamos a intentarlo de nuevo. Que es Pablo Salta. Por Dios. Que fácil. Venga. Vámonos. Una, dos y tres. Joder. Pablo Salta. Coño. Que me cabreo. Venga va. Ahí está. Al menos ha saltado. Ahora. Mira que lo hice a la primera. Os lo prometo. Que lo hice a la primera. O a la segunda. No me acuerdo. Ya está. Hecho. Joder. Vale. Hecho. Hecho. Y ahora vendría esto. Y ahora vendría lo gracioso. Que es fácil. Pero que. Que lo he dicho. Que es muy gracioso. Sigues haciendo esto. Falta ese. Única. No sé por qué. Pues no. No he saltado bien. Vale. Igual es porque me he chocado con esto. Porque soy imbécil. Y. Sigue saltando. Muy bien. Una vez que llegas aquí. Esto es lo gracioso. Porque tienes que pillar esto. Y el salto está limitado. Así que. Muchas veces. O es cuestión de habilidad. O es cuestión de suerte. Yo eso todavía. No lo he pillado. Yo creo que es más de correr hacia delante. O algo así. Y saltar. Pero correr desde esta esquina. Y saltar. Ahí está. Lo habéis visto. ¿No? Perfecto. Y ya estaría. Volvéis. Pim pam. Pim pam. Estoy en creativo. ¿No? Pues vamos a quitarnos. Y vamos a colocarnos en survival de nuevo. ¿Vale? Y aquí para no matarte. Que no te vas a matar. Se supone. ¿Vale? Pero puedes caer. O sea. Mientras caes. Puedes caerte en el otro. Pero bueno. Pongamos que no te caes. Pues te quitas tres corazones. Si no. Pues caerías aquí encima. Y te quitarías menos. ¿Cuánto menos? Pues no sé cuánto menos. La verdad. No sé cuánto menos. ¿Vale? 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 ¿Por qué? Podría poner. ¿Por qué? No estoy en creativo. ¿Vale? O. Si estoy en creativo. ¿No? Si estaba en creativo. Lo que pasa es que no sé por qué no la ha quitado. Porque copia la puerta. ¿No? ¿O me estoy rayando yo solo? Igual me estoy rayando yo solo. En fin. Llegaríamos a esta zona que como veis está vacía. Pero no sé muy en qué poner. Por cierto. Llevamos la mitad del vídeo anterior. O sea que bastante mejor. ¿No? El tema este de. De hacerlo así. ¿No? Además el parkour lo he hecho un poquito mejor. Y todo el rollo. Y como habéis visto lo he hecho todo. O sea. Que se puede hacer. Y lo he hecho de forma rápida. Más o menos. Te puedes caer un poquito más y tal. Pero bueno. El caso es que 45 minutillos. Y aquí dentro que habría. Que habría. Pues habría un cofre especial. Imagino. Un cofre de estos de Enderman. Con alguna recompensa guapas. Pociones. Y cosas varias. Algún libro encantamiento. Y esas cosillas. Así que bueno. En esta zona. Tendríamos una zona para acceder. Yo que sé. Esta por ejemplo. Donde se podría subir. Y a partir de aquí. Pues tendríamos que subir. A otras. A otros. A otras construcciones. ¿Vale? Así que bueno. En ese sentido. Pues. Yo creo que mola. Yo creo que mola bastante. Como veis. Esto está escondido. Porque. Al máximo. ¿Vale? Porque de esta forma. Se vería más. Fijaos que sobresale. Pero en cambio. De esta forma. Está. Para jorobar bastante. No se ve. Para nada. ¿Vale? Aquí ya sí. Se ve el polvillo rojo. Porque está afectando y tal. Pero. Eh. Creo que es mejor eso. ¿No? En fin. Yo creo que mola bastante. El tema este de la. Bien. Nos ha quitado. Una vez que lo destruí. Y se me quitó el letrero este. Tío. Me jorobó un poquito. La verdad. Pero bueno. En fin. El caso es que yo creo que esto. Mola bastante. Así se vería las construcciones. Esto simplemente son cosas mías de recordatorio. Pero bueno. Luego lo de la redstone. Pues es lo que hace. Que funcione. Como podéis observar. Hay tres engranajes. Que los voy a explicar ahora. Los cuales. Mira. Este es uno. Que era el. El de la entrada. ¿Vale? El que accedías a la entrada. Pero que a su vez. También. Tenías que desactivarlo. Para que. Estuviera. Ahora mismo tengo mis dudas. Pero bueno. El caso es que. Este de aquí. Claro. Perdón. Este. Si lo activas. ¿Vale? Esto lo desactiva. Por lo tanto. Ya puedes pillar. El cofre. De que estaba aquí. En la entrada. Pero. Te activa. Este otro. Este de aquí. ¿Vale? Si este te lo activa. Cuando tú activas. Es el de aquí. Que os acordáis. Que no. No hacía ruido. Y todo. Pues. Es porque lo activa. Pero claro. No. No puede. No puede. Elevarlo. Echarlo para adelante. Porque este. Está hecho para adelante. Por lo tanto. No puede. ¿Vale? Por lo tanto. Era obligatorio. Quitar este. O sea. Bloquear otra vez. Esto como está ahora. Para que. Este se eche para adelante. Y este. Al estar retraído. Luego volverlo a activar. Con el redstone aquí. Lo pillaría. Y lo pondría aquí. ¿Vale? Gente. Esto activaría esto. Y esto activaría esto. Que por cierto. Está invertido. Como digo. Con lo cual. Pues. Tengo que cambiarlo. Pero bueno. Ya me. Ya lo cambiaré luego. El caso es que. Claro. Para activar este. Este. Para que este se active. Claro. Se activa también. A partir de este. Pero luego hay otro. Que es el que siempre. Tiene que estar activo. Que es el de. El de. El de la trampa. Pero el de la trampa. Ahora mismo. Me está rayando. Ah. Vale. 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 El de la trampa. Es porque. Acciona esto. Como veis. Que lo hice hace ya. Hundilla. Y no me acuerdo. Vale. El de la trampa. Acciona este. El de la trampa. Es el que te caes. Y tal. Bueno. Pues ese. Acciona esto. Y lo que hace. Es que este bloque. Lo echa para. Para atrás. Perdón. Para atrás. No. Para adelante. Como está ahora. Porque eso estará abierto. ¿No? Pues no. Está. Claro. Está. Está. Cerrado. Está cerrado. Por eso tienes que tenerlo abierto. Cojones. Pablo. Que estás empanado. ¿Vale? Entonces esto lo voy a romper. Voy a activarlo. Para que lo veáis. Esto al dejarlo activado. Desactiva este pistón de aquí. Haciendo que cuando tú este lo actives. ¿Vale? Cuando tú actives. Este de aquí. Boom. Como veis. Este. Este cablecito ya va. Y esto ya va. Gente. Pero claro. Antes tienes que activar este otro. Antes tienes que activar este otro de aquí. O sea. Parece un lío. Pero realmente no es tan lío. No es tan lío. Gente. Además. Me gustaría mostrarlo. Bueno. Vamos a dejarlo tal cual. Vamos a poner esto. Desactivado. Una vez desactivado este. Este. Vamos a activar. Este. Vamos a activarlo. Porque ahora ya se puede activar. Boom. Lo hemos escuchado. Gente. Se ha escuchado por el sonido. Y como veis. Esto ya lo activa. Ahora. Este ya se puede. Ya se puede activar. Pero que pasa si este se activa. Cuando este no está activado. O sea. Cuando esta trampa no está colocada. O sea. No está abierta. Si esto no está abierto. Gente. Pues pasa lo siguiente. Y es. Que este bloque. Bloquea. Valga la redundancia. Este otro. Por lo tanto. Este otro. Nunca. Va. Nunca saldría de aquí. Porque. Aunque yo. Este. Lo desactivara. O lo activara. En este. En este caso. Bueno. Ahora mismo está desactivado. Vale. Voy a activarlo. Es que no. No me he fijado. Porque soy tonto. Lo activo. Y como veis. Aquí está activado. Vale. ¿Qué pasa? Que no pasa por aquí. ¿Por qué? Porque necesita. No. Perdón. Es al contrario. Es al contrario. ¿No? Es al contrario. Porque está invertido. Vale. Ahora sí. ¿Lo veis? Está invertido. Está activando esto. El cual. Al quitarlo. Activa todo. Y ya estaría. ¿Vale? Por eso es importante. Que este. De aquí. Se active. Porque si no se activa. Pues. Nunca. 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 Se podría. Llegar. A esta zona. Y por tanto. Activar esto. Que por cierto. Ya que estoy. Vamos a pillar. Una antorcha. Antorcha. Y bueno. Me gustaría saber. Para no perder. Tampoco el tiempo. Explicando esto. Me gustaría saber. Que opináis del mapa. Que opináis del aventura. Y demás. Me gustaría saber. Eso. Vuestra opinión. Vale. Aquí hay un problemita. El cual es. Que si yo hago esto. No se invierte. Por lo tanto. Vamos a pillar. Esto. Esto. Y esto. Y vamos a quitar. Este de aquí. Vale. Pero este a su vez. No lo pilla. Y. Bueno. Pues no pasa nada. Vamos a quitar. Este. Y este. Vamos a dejarlo. Como estaba. Me cabrea. El. Romper cosas. Sin más. Aquí habría. Uno. Perfecto. Y este. Lo invertiría. Ahí está. Ahora mismo. Esto está. Quitado el. De esto. Está echado para arriba. Por lo tanto. Ya se podría pillar. El cofre. Antes. Pues no se podía pillar. Con lo cual. Pues. Pues nada. Simplemente. Simplemente. Eso. Vamos a cerrar las cosas ahora. Y ya está. En fin. Yo creo que ha quedado el. El de esto. Ha quedado bastante guay. ¿No? Yo creo. Yo creo personalmente. Siendo modesto. Y tal. Yo creo que ha quedado de puta madre. ¿Vale? Siendo modesto. Siendo modesto. Pero no falsa modestia. Coño. ¿Vale? Que eso es otra cosa. ¿Vale? Ese está. Activado. Así que habría que desactivarlo. Pim pan. Genial. Esto quedaría así. Este habría que quitarlo. Así que vamos a. Quitarlo. Y ya estaría. Vale. Ya estaría. Así es como empezaría todo. Eh. Genial. Estupendo. Vale. Los cofres estos que veis aquí. Es porque. Esto me está indicando. Bueno. Pues a ver. Cofre escondido. Premio decente. Bueno. Decente tampoco. ¿Vale? Aquí se me flipé un poquito. Barril número uno. Este. Muy fácil. En principio. Aquí otro barril. Que estaba escondido. Está ahí abajo escondido. Que no lo he enseñado. En fin. Porque además también había un. Había un spawn. Así que cuando quitaras el spawn. Aparecía el barril. Pero el barril de esta forma. Con lo cual. Entre la oscuridad y tal. Por lo mejor no sabes que es un barril. Y no le echan ni caso. Así que. Ese barril va a tener mejores cosas. Que ese otro barril. Pero bueno. Luego el cofre especial. Se activa por tres palancas. Gran premio. ¿Vale? Son tres palancas. Que hay que activar. Lo cual pues mola. Activar y desactivar. Luego cofre de riesgo. Ailava. Premio interesante. Luego aquí estaba haciendo eso. Mis pruebas. Porque por ejemplo. Este. Activaba eso. Pero claro. Con esto desactivado. Fijaos. Este. Este. Esta maquetita. Es lo que está ahí abajo. ¿Vale? La recompensa al final. Es esto. Que esto se enciende. Bueno. Pues para que esto se encienda. Este bloque se tiene que mover aquí. Para que este luego lo mueva. A esta posición. Y active todo. ¿No? Para que este se mueva. Pues. Si esto está aquí. Bloqueando. Esta trayectoria. Pues no va a poder nunca. ¿Vale? Porque. Fijaos. Yo esto lo enciendo. ¿Vale? Como veis. Ahora va. Pero. En cuanto yo accione este. Se pierde el contacto. Por otra parte. Si yo esto lo tengo así. Y ahora quiero darle a este. Este no va a ir. ¿Vale? Que es lo que pasaba ahí abajo. Por lo tanto. Tengo que hacerlo con orden. Primero apagar ese. Luego activar este. Que no sé muy bien por qué. Ahora. Se activa. Y activar este. Y ya estaría esto activado. Como veis. La verdad que creo yo que mola bastante. En fin. También hice. Antes de ese. Hice otra prueba. Que es como se me ocurrió. Que hice este. Que era más fácil. Era de dos. ¿No? Si tú querías poner ese. Activarlo. Y la meta es activar este. El objetivo es activar este. Para que ese no funcionara. Este. Tenías que desactivarlo. ¿Entendéis? Pero a lo mejor este. Lo activabas. Porque estaba en el principio. Y activaba. Pues un cofre. Interesante. ¿No? Entonces lo dejabas activado. Y nunca pensabas. Que tenías que desactivarlo. Algo así. En fin. Será fin. Espero que os haya gustado. Como siempre. Quiero que me pongáis. En los comentarios. Por cierto. Aquí estuve probando. El tema de. De esto. Porque fijaos. ¡Wiii! Y llegas hasta aquí. De ahí es lo del árbol. También. Es porque es interesante. Porque el tema de esto. De los slime. Se pegan. Se adhieren. Y entonces. Puedes. Pillar. Y hacer una plataforma. Así. Super chuli. Lo cual. Mola bastante. Pero bueno. El caso. Y ya. A lo mejor lo hago. Para una puerta secreta. O algo así. Una puerta de estas gigantes. Para el. Para el templo del olimpo. Que quiero crear. Igual para eso. Lo hago. Voy a quitar el aire. Que me estoy enfriando. En fin. Queda muchísima altura todavía. Cosas que me quedan pendientes. Para hacer. Aparte. Poner todos los detallitos. Abajo. Los cofres. Y demás. Que lo de los cofres. Va a tener tela. Porque hay muchos cofres. Y quiero dar la cantidad limitada. De recursos. ¿Vale? Que cada cofre. Digas. Vale. Esto me sirve. Y me es importante. Y todo el rollo. Y ya los cofres. Eso. Pues serán cosas extras. Como diamante. Algún libro encantado. Y tal. Que también habrá libros encantados. Y diamantes. Quizás en otros cofres más. Más sencillos de encontrar. Ya digo que. Ese. Es bastante complicado. Es bastante complejo. De. De pillarlo. Pero bueno. Cosa que quiero hacer. Como digo. Pues todavía queda toda esa altura. Estamos en la altura. 113. ¿Vale? Pongamos que me ponga. A construir. A partir del 120. Pues fijaos. De 120. A. No sé si son 254. O algo así. Pero bueno. De 120. A. Llevan 60 bloques. Ojo. Ya hemos llegado a los 100 bloques. Si. Van a ser 254. ¿No? Si. 254. Hasta aquí. Esto sería el techo. ¿Vale? Pues eso. De 120 a 254. Unos 130 bloques. Para construir. Y suponiendo. Que. Bueno. ¿Cuánto me ha llevado el. El zombie. Por ejemplo. De 115 a. De 115 a. 75. 75 pongamos. ¿Vale? Pues son 40 bloques. Realmente son 40 bloques. Luego. El creeper. Es el más grande de todos. Como podéis ver. Y a lo mejor. Una altura. Similar. De este árbol. Que es 75. Hasta. Más o menos. Aquí. 75. Hasta 35. Pues son unos 40 bloques. En verdad. O es como que sea una burrada. Serían 40 bloques. Pues fijaos. Esos 40 bloques. Sería la altura. De un. De un enderman. Gente. Un enderman. Lo pondría. Lo pondría quizás aquí. Arriba. O aquí una araña. No lo sé. ¿Vale? Pero pondría aquí. Un enderman. Serían 40 bloques. O a lo mejor. Un poquito más. Aquí. Bueno. O el enderman aquí. Quizás. Una araña. ¿Vale? Una araña. Y un arquero montado en la araña. ¿Vale? Que esos serán otros 40 bloques. Porque al final. Será la altura. De una especie de. De una especie de. ¿Cómo decirlo? De. De enderman. ¿No? Tendrá la altura. De todas formas. Si vemos la altura también. De aquí hasta allí. ¿Vale? La distancia. Esto sería X. ¿No? Pero claro. Es que X. Claro. X queda. Ah tío. Que putada. X queda en el otro. En el otro. En el otro. Eje. En este eje. Es Z también. ¿No? Claro. Pero bueno. Sería Z. ¿No? En todo caso. Porque aumenta. Lo que pasa. Que no aumenta exacto. Tío. Es una putada. Pero bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a contarlo gente. Vale. Serían unos 47 bloques. ¿Vale? De. De recorrido del zombie. ¿Vale? Pongamos unos 50. Pues teniendo en cuenta. Que un zombie así. Y son 50. Si. Podríamos hacer un enderman de 70. Pero yo creo que lo suyo. Personalmente. Creo. ¿Vale? Y pienso que. Lo suyo. Sería poner el templo. O poner un templo. Construir primero el templo. Y entre el templo. Y el zombie. Pues ya ver lo que puedo construir. ¿No? Porque a lo mejor. Puede hacer un templo grande. Y dentro del templo. Eh. Poner una bruja. O algo. De todas formas. Decir que dentro del templo. Va a estar el nether. Por cierto. Quiero que veáis un poquito. Como se ve la noche. Vamos a poner. 16.000. ¿Vale? Y así veis. Como se ve de noche. El zombie. Desde arriba. Por ejemplo. Y tal. ¿Vale? Yo creo que queda guay. Obviamente. Había cosas. Las lucecitas esas. Se quitarían. Muchas cosas. Se quitarían. ¿Vale? Así que nada. Eso desaparecería. Esto de las piernas también. Luego lo de los slime. Y el carbón. Vale. Carbón también serán recompensas. Que serán interesantes para cocinar. Porque al fin y al cabo. Uno quiere cocinar. ¿No? Pero bueno. Igual como norma. Debería poner que solo está permitido. Eh. Cocinar con carbón. ¿Entendéis? Con carbón. Con carbón. No carbón vegetal. Ni palos. Ni nada. Solo con carbón. Aunque bueno. Pensándolo mejor. Igual. Igual no hace falta decirlo. Porque con decir que no vale romper ningún bloque. El árbol no deberían romperlo. Pero bueno. Igual debería ponerle algún cartel más. El caso es que. En fin. Así queda esto de noche. Yo creo que queda bastante guapi. Creo yo. Dejadme. Como os digo. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones. Y demás. Por cierto. Aquí curiosamente. Aquí curiosamente. Quiero que lo veáis. Cae agua. Que como veis. Ahora lo veremos. Hacia donde cae. Vale. Porque es agua que. Que podría tener el jugador para cosechar. Bueno. Veis el creeper también. Que mola un montón. Y luego el agua sigue bajando. Aquí las cabecitas. Y fijad donde da. Tachán. Llena esto de agua. Con lo cual. Si tú aquí haces. Una especie de. De sonita. De cultivos. Aquí podrías cultivar bastante más rápido. Que en la cabeza esta. Porque en la cabeza esta. Pues obviamente no tienes agua. Y pues. Va a ser que sea todo muchísimo más lento. Sobre todo el tema de las semillas. De. De semillas normales. Zanahorias. Patatas. Y todo eso. Vale. Eso sería súper lento. Así que bueno. Ahí está el truque. Y gente también. Como veis. Hay muchísimos. Muchísimos detallitos. Creo que la iluminación está bastante guay. Vale. El creeper creo que también mola. Además. Con los brasilos. Eso hace. Hace gracia. Y ya está. Lo único que tengo que preparar. Los spawns. Es una locura. Además. Ahí el fuego. Chungo. Ahí no tengo que poner ningún blaze. Porque eso se puede quemar. Y como eso arda. Ah que por cierto. No os lo he contado. Pero. La lava que visteis. Estaba un bloque más de altura. De donde estaba puesta. Y me empezó a quemar todo el maldito laberinto. Y tuve que hacer. Pues un. Un quinto del laberinto entero. Pero bueno. Y además. Lo peor es que yo lo escuchaba. Pero claro. Escuchaba que como que se quemaba algo. Pero abría. Y no veía nada. Porque me lo tapaba. Las demás cosas del laberinto. Y bueno. Pues. Porque miraba por allí. Y el fuego estaba por allí. En fin. Cosas. Que pasan. Ay. En fin. Muchísimas gracias. Por verlo. Recordad. Dejar en los comentarios. Todos los detallitos. Como digo. Fue una hora y media. De. De vídeo antes. Así que le he quitado media hora. Realmente. O veinticinco minutos. Algo es algo. Y. Además. Me ha dado tiempo. Para explicaros un poquito. El tema de los engranajes. Cosa que antes. Pues no. No hice. Porque como que perdí veinte minutos. En. En parkour. Luego luchando por ahí. Que se me hizo bastante más largo. Etcétera. 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 Pero bueno. Esto es la alfa gente. Por así decirlo. Así que. Bueno. Intentaré traer. Más. De. Esta. De este mapa. Intentaré traer una segunda parte. O en la beta. O algo. Cuando ya tenga. Más cositas hechas. Para mostrarlo. Así que. Nada. Lo dicho. Por eso hago. Incapié. Dejadme cositas en los comentarios. Dejadme sugerencias. Detalles. Que pueda incluir. Eh. Cositas que veáis que no quedan bien. Con. O cosas feas. Etcétera. Vale. No sé si ha sido en este vídeo. Cuando he dicho. Que esto lo voy a cambiar. Y voy a poner aquí. Slabs. No. Fue en el otro. Creo. Pero. Slabs. O losa. Mejor dicho. Lositas. Vale. Esta losa en concreto. Además. Vale. Que puedo poner aquí losas. Y así hacer que los. Eh. Colegis. No se caigan tanto. Vale. Como veis. Vale. Pongo todo esto. Dos. Enterito. De losa. Así. 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 Esto también estaría. Dos solo. Lo demás ya sería roca. Que uno podría romper. Y. Y bueno. Pues aquí los. Los blaze. Pues podrían disparar un poquito mejor. O sea. Acercarse más al precipicio. Sin. Caerse. Así que guay. Por otra parte. Eh. Bueno. También pondré ahí. Más mesas de construcción. Que si. Mesas de crafteo. Que si. También. Por ejemplo. Una mesa de esta. De. De fabricación. Para fabricar losas. Con menos materiales. O escaleras. Con menos materiales. Que eso podría ser interesante. Pues para. Lo que sé. Poner ahí escaleras. Y sea todo más estético. Más bonito. Lo que sea. O más arriba. Lo que sea. En fin. Que lo dicho. Espero que os haya gustado. Como siempre. Muchísimas gracias. Por verlo. Me despido. Ahora que ha salido. La luz del sol. Eh. Lo dicho. En serio. Quiero ver comentarios. De lo que opináis. De este mapa. Es mi primer mapa. Que estoy haciendo. En la vida. Mi primer mapa. Así que. Tenedlo en cuenta. También. Que soy un poco nube. En esto. Pero creo que. Para ser mi primer mapa. Pues. Estoy aspirando. Dentro que cabe. Alto. Vale. Y por eso subo. Para dar ejemplo. De que estoy alto. Y. Bueno. Espero que la caída. No sea muy fuerte. Si luego no gusta. Lo que sea. Pero yo creo que puede molar. Bastante. Creo yo. Yo al menos. Me lo he pasado bien. Las dos veces que he grabado. Esta es la segunda. La primera. Me he frustrado bastante. Es verdad. Pero es que el mapa es eso. El mapa es. Frustración. El mapa es. Paciencia. Porque. Tú no puedes ir. A esos sitios. Vale. A esas dos calaveras. Sin antes cultivar. Y para cultivar. Tienes que tener paciencia. Porque. Tienes problemas con los cultivos. No van a ir rápido. Vale. Además tienes que cultivar las semillitas. No tienes otra cosa. Por otra parte. A lo mejor una cabeza. Si que la puedes hacer. Porque no hay bruja. Pero es que en el otro. Hay bruja y te revienta. Vale. Te revienta. Así que hay que tener cuidado con la comida. Etcétera. Luego cama vas a tener. No puedes romper bloques. Por lo tanto. No puedes hacer trampitas de. Bueno. Pues me voy para arriba. Tendrás un arco. Por cierto. Aquí habrá arañas. Con las arañas que te cargues. Podrás hacerte un arco. Lo más normal. Y ya está. Y tendrás recompensas como palos. Y flechas seguramente. Así que además. Flecha habrá abajo. Para que el jugador piense. Uy tengo flecha. Me faltaría un arco. Uy necesito hilo. Pues. En ese sentido. Cuando vea arañas. Dirá. Uy arañas. Pues me voy a cargar unas cuantas. Las que pueda. Vale. Que por cierto. Aquí esto también lo hice. En el vídeo. En el vídeo que grabé. Que duró tanto. Que al final me estoy enrollando. Y estoy. Aligerando veintitantos minutos. Pero bueno. El caso es que. Luché contra las arañas. De los zombies bastante fácil. Porque con mantenerte. Abajito de la escalera. Ellos vienen solos. Y te los cargas. Así que. En parte. Fácil. Pero lo dicho. Van a ser spawn. Yo no eran spawn. Eran colocados por mí. Eran dos arañas. Y tres. Y tres zombies. Uno. Con peto de oro. Completito. Pero bueno. El caso es ese. Que espero que os haya gustado. Como siempre. Muchísimas gracias. Estoy un poquito nervioso. Por ver los comentarios. Y nada. Lo dicho. Sugerencias. Porfa. Sugerencias. Y todo. Ya está. No soy más pesado. Me callo ya. Muchas gracias por verlo. Link de descarga. En la descripción. Todavía no. Cuando lo termine. Estará. Y. Y ya está. Eso. Apoyadlo por favor. Apoyad al menos el vídeo. Y el trabajito. Ay. Gracias. Un saludo. Me cuesta despedir un huevo. Y hasta más ver. Adiós. Ay. Cuesta tela despedir. Cuesta tela despedir.